hoy gente vamos a ver que nos pueden dar por un golem de yeh así que no pero más tiempo iniciamos hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo porque chicos y dejen decir el día de hoy vamos a ver que nos puede andar por un golem de hielo que este golem de hielo digamos salió en este evento gran evento que para mí me gustó mucho que es el evento de navidad que la verdad tengo que se tiene muchos minijuegos y son muy divertidos así que el día de hoy vamos a ver cuánto vale y vamos a ver qué nos pueden andar el día de hoy por un golem de hielo pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de youtube y te invito a suscribirte para que no te pierdas un nivel de comunidad muchísimo más grandes que suscribir y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo vídeo son de seguir en el tiktok con mi titulo jacques y mail hija yo quiero un saludo en el próximo vídeo bueno como ya sabrán este golem de hielo salió en este yo claramente en este evento digamos que trajo muchas mascotas muy buenas como cuál es mal esta que es la foca morza mejor dicho la morza dorada que es muy bonito y al principio creo que daban tortugas por ella si no me equivoco y más cosas así que la verdad tengo que decir que este golem de hielo en versión unión me gusta mucho y en versión meganeón de a mí digamos que es muy bueno así que capaz inversión meganeón le pueden dar un frost lagón de repente ención pero si es muy complicado conseguir ojo que estamos en un servidor inglés que macotas neones macotas meganeones y macotas que la verdad digamos que tienen mucho valor así que vamos a la plaza y comencemos es un intercambio que yo la verdad ya no espero más pero antes de ir a la plaza les voy a mostrar lo que hay dentro del evento que digamos que hay muchas cosas digamos que juguetes que son muy bonitos pero cuál es la intención más que está muy caro porque está bien dicho bueno no están muy caros digamos que están un precio un poco elevado pero creo que se puede conseguir fácilmente que están aquí mismo uno que es una hélice de 32 mil pero lo que más me sorprendió es que esta abecita aquí que es el frau la lichu o mejor dicho es el frau le si yo cuesta 120 mil digamos que es casi el precio de un batón creo que el batlón estaba 140 mil dulces en su vez por aquí tenemos al husky que está 50 mil galletas de jengibre por aquí tenemos a leopardo de las nives o mejor dicho el leopardo el gris que yo lo dijamos que está también 15 mil caramelos mejor dicho 15 mil galletas de jengibre y la mascota premium que todos querían ver es este golem que digamos que tiene un buen diseño para mí me gusta mucho es como el polen de hielo de clash royale pero algo diferente y está como ya sabrán gente como ya sabrán mil robos tengo que decir que es un precio un poco elevado pero la verdad está muy bonito eso dice pero antes del contenido les quería decir que el mejor ropa del canal para que ustedes lo puedan comprar en serio muchísimas gracias por todos apoyos y dios la bendiga y feliz navidad para todos ustedes por aquí tenemos al guardián de hielo que tengo que decir que siendo muy sincero en mi opinión está muy bonito su diseño la verdad creo que han estado fascinantes lo que más me gustó es que parece como un guardián que es de hielo que te persigue en todos lados y tengo que decir que la verdad eso es lo fascinante vamos con el primer canje del día que está nuestro unicornio nfr que digamos que no está nada mal pero creo que nos puede tener un poco más porque porque como es nueva y creo que puede tener un poquito más o algo distinto vámonos con el siguiente que es por un frost a un efe y resto me aceptará solamente si da creo unos seis aproximadamente o unos ocho capas en el sector sino me dice solamente pues no no creo que sea posible vámonos con este aquí que estando una tortuga nfr en mi opinión sería muy bueno porque la tortuga digamos que me pueden dar dos o hasta quien sabe pero sabía que no era posible vámonos con el siguiente que estando este es que de rex montaje más y digamos a squash nr digamos que la oferta bueno el que recibíamos que en su época en octubre valía un frost furia ahora mismo creo que ha bajado un poco pero digamos que puede ser decadentes de frost furia pero sinceramente creo que puede un poquito más o algo distinto vamos a enfrentarlo contra un cuervo fr me lo aceptará en la mañana creo que está mandando un icono del mal fr o creo que algo diferente pero está mandando creo que un unicornio por un cuervo lo opino que me lo va a quitar me lo va a quitar o no si me lo va a quitar es muy obvio porque no creo que agregue más cosas sin que me quite pero no no amigo no 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 me lo va a quitar me lo va a quitar no por favor cuervo no te vayas vuelvo por favor no te vayas no ha quitado el cuervo y no me estaba haciendo ilusión no había quitado el cuervo es de lo que te digamos que a ver el lagón de oro su valor no es tan alto y el conejillo fantasma está más o menos la abeja reina más o menos pero creo que nos puede tener un poquito más ojo cosas distintas por ahora vamos a verlo aceptar no lo sé pero digamos que capaz tengo una chance pequeña pero sabía que al final no querría porque porque sería que le gustaría más algo le veamos con este aquí que es por un frost furia nfr en mi opinión está muy bien bueno en mi opinión aceptaría por completo así que vamos a verlo por favor dime que sí vamos a ver los que quiero que lo va a pensar pero vamos a decir al final acepta no puede ser al principio me había dado un frost lago o mejor dicho pero fue en despedir al primero que te puso este mega bandico pero digamos que mega bandico no sé exactamente su valor así que digamos que la verdad no sabría si sea bueno o sea mal wow este canje de aquí ganaría demasiadísimo si me lo acepta porque no es que no es un troleo total gente no no se lo crean gente no ya sabía que al final no puede ser posible porque era un troleo tremendamente increíble veamos este aquí que por un reino mfr que digamos que solamente bastó un segundo mejor dicho medio segundo para que digan no mal esta vez no voy a aceptar para nadie puede valer un frost furia si lo buscas muy pero muy bien porque porque veo muy pocas veces quedan fro furia por un pulpo pero creo que necesitan así que vamos a ver si me lo acepta el final acepto así que opino que bueno la oferta creo que pueden de andar un poco más o diferente por así como si buscan y a ver qué más podemos encontrar en este gran servidor veamos si me acepta son tres creo que estaría bien en mi opinión porque porque por uno capaz me podría andar bueno no sé es la verdad pero bajos a veces me acepta ver por uno creo que lo podría recuperar si por uno lo podría recuperar vamos a ver si me lo acepta opino que en mi sincera opinión está justo está justo a ver vamos a verlo porque porque por uno fr poder con una tortuga pero sabía que al final no lo quería por nada vamos a probarla contra una tortuga en efe y me aceptará puede ser que sí pero también hay personas que dicen que no así que vamos a ver lo opino que se acaba así que no cuando apueste sabía que al final de la vida no querría puede ser si buscas excelente de poner una tortuga pero complicado o un canguro creo que un canguro sería de lo más esencial pero es complicado es complicado porque porque es complicadísimo de que alguien te lo pueda dar vámonos con este aquí estando una tortuga en efe rencia aceptará no lo sé pero si vamos a verlo es solamente nr vamos a verlo no lo sé vamos a verlo pero quiero ver si me lo acepta en verdad ojo lo sé tú vamos en serio no me digas no me digas esto es una broma esto es una broma amigos no amigos no por favor es una broma vamos a verlo si acepta no no lo sé no lo sé pero vamos a verlo es por una tortuga nr y al final esas días hay que al final no querría para nada puede ser que el final me ha puesto un pulpo que digamos que el pulpo su valor no está tan alto por el momento más un bubártico más este que digamos que es un boot un y que es notable nada más así que vamos a ver si me acepta opina que si me aceptará si no más y vamos a ver vamos a ver lo que la verdad tiene si el final vela se ojo con esta de aquí que es por un cuervo sin posiciones tengo que decir que sería místico porque este cuervo digamos que puede valer bastantes cosas y después de verdad no fue posible esta vez es solamente y me gané uno no solamente es mfr si me lo acepta sería una locura porque este cuervo vale bastante y digamos que si fuera un cuerpo sin pulsiones igualmente sería demasiado me lo va a quitar y va a poner un ciclomotor un moto de unicornio y no sé qué más si pone una tortuga lo acepto ojo ha puesto más cosas que digamos que estas cosas no están nada mal pero si o si va a quitar el cuervo no creo que lo ponga el cuervo lo va a quitar ahorita mismo gente que va a quitar ahorita no lo quites wow si fuera el scooter negro neón de verdad con gusto amiga con gusto mi hijo pero va a quitar el cuervo número que dice cuervo el cuervo no me lo va a aceptar no me lo va a quitar me lo va a quitar está pensando que al final me lo va a quitar el cuervo no sé cuánto valga pero vamos a ver a ver si al final me lo siento pero creo que va a ser complicado esto será posible no lo sé pero vamos a ver si me lo quita o pone algo diferente no sé si va a ser posible o no sé si se va a poder hacer la verdad no lo sé pero al final sabía que no se podía hacer vamos a probar este que me están varias cosas que digamos que no está nada mal porque porque dos unicornios capas en uno dejo me pueden dar una tortuga que digo que va a ser complicado pero me lo pueden dar así que vamos a ver si me lo acepta ojo me están los demás nuevamente contra una tortuga de inversión y aún me aceptará un pino que sea complicado pero capaz me lo puede aceptar así que vamos a verlo vamos a ver lo que sí tiene que sí y me decía el fin de tiempo más porque es porque sabía que puede valer oa veamos este canje aquí que es por un flamenco efe rm lo aceptará opinó que va a ser complicado pero creo que daban creo que daban hasta flamenco efe en el buen fnr creo que no solamente efe r por este goleño así que vamos a ver me aceptará vamos a verlo vamos vamos a enfrentarlo nuevamente contra un foro pero además es uno montable me aceptará sin duda porque porque es como ese monta le prueba de un fr y muchas más cosas que te pueden agregar mono meganión este mono recordemos que si no me equivoco puede ver una vaca y pedir y un poquito más así que vamos a verlo vamos a verlo y me ganeo que estoy al final me lo aceptó sin pensar vamos a enfrentarlo contra un búho al inicio creo que podían dar un búho creo que sí difícilmente pero te lo podían dar ahora mismo pero que ya ahora ya no es posible vamos a ver si me lo acepta es por un huevo que este huevo digamos que la verdad tiene un valor excelente creo que puede valer un creo que un unicornio del mar y un poco más así que vamos a ver si me lo acepta vamos a verlo no ha rechazado no ha rechazado y lo mejor es que si viene un loro aquí sería espectacular vamos a ver si me lo acepta opino que no va a ser posible pero veamos el final no tampoco esté aquí vamos a enfrentarlo contra un goslao montable más un gato que es de oro más esta vieja rey que es imposible más esta cajita digamos que la verdad la oferta no está nada mal porque porque el goslao le da como una base muy fuerte pero siendo muy sincero creo que por el momento vale un poco más este ice en golem porque porque como recién ha salido creo que tiene un valor por encima de algunas mascotas pero solamente por el momento vamos a enfrentarlo contra un reno ártico en nfr me lo aceptará opinó que no porque este reno ártico valen a un loro fr y capaz se pone un poquito más pero creo que sería un oro exacto así que vamos a ver si me lo acepta no va a ser posible no va a ser posible porque es que es mucho es mucho valor ojo una foca que esta foca creo que al inicio podría valer un dodo nfr ahora mismo no sé cuándo bailar de repente un poco menos pero capaz valga un dodo para las personas que les gusta pasando así que opino que me lo va a aceptar sin pensarlo pero es mi sincero creo que mi sincero pensamiento de lo que yo pienso pueden un poquito más o cosa diste nuevamente con la un búho me aceptaron por un búho sería espectacular porque este modo vale un búho fr y más cosas pero sabía que al final no querrían por ahí vamos a enfrentar no solamente contra un furia fr me lo aceptará solamente es un furia que digamos que este furia tiene un valor digamos muy bueno porque porque creo que pueden dar algunas personas van creo que hizo pero creo que pueden ver un poquito más o sea un furia fr un poco más porque miante quedaba de pro furia solamente por este gol en día vámonos con el penúltimo canje del día que es por un cuervo de fe y represtar ahora sí ya no hay chance para volver a esta tortuga vale un frost clown y más cosas porque mujer porque me sacará mucho pero muchísimas cosas y sabía que al final no querría porque porque sabe que vale pero sabe que vale pero vamos con la micro ya para que es por una vaca nfr me aceptará opino que va a ser complicado ya que estaba acá digamos que puede un flow furia pero debes agregar un poco más para que te lo de pero igualmente vamos a ver la citará pero si no lo sé pero si vamos a verlo vamos a verlos en una fase de una fase que se pueda ver y todavía no era segunda fase no puede ser al final me lo que te puso una mariposa nfr que digamos que la mariposa disponible versión neón pero creo que pueden ver un poquitito más o algo distinto bueno por aquí estamos con eliminando el vídeo tengo que decirte por tacuar igual en el hielo no está nada más no pueden ver un poquito más opino que sí porque porque al principio creo que podrían dar hasta un único animal efe rojo efe pero ese tipo creo que ya pasó era al instante o sea mientras tú en clavos ya creo que te lo daban si lo compraba claramente pero si buscas muy bien capas te pueden hacer tortugas o capas de monos al viento que sería mucho pero mucho mejor y si quieres ser nuevo miembro de este canal solamente presiona el botón que dice unirse y vas a ser un nuevo miembro que yo mismo te haré unas ventajas que te van a gustar de más tupe gente más el novato mal avanzado o mael supremo el que te encante más y como siempre es mandarles saluditos a los miembros y patrocinados que nada que son el chino si no me para ahora matmax mil y 999 emiliano 20 suba yo y por último que el cero se decía y que en vez de manchitos amati a misa y así de estar a clave la que hay un buen muchísimas gracias por volver al canal y por patrocinada bueno también les invito que me sigan donde mis redes sociales como son twitter o instagram que voy a estar subiendo contenido de rolo tocos a más de un ticto que mi página y facebook que también voy a estar subiendo contenido de rolo tos puedo difere por aquí me voy despido espero que les haya gustado este vídeo si no olviden darle like suscribirse activa campanita para no presentar vídeos impresionantes nos vemos la próxima cuídense mucho mucho mensajes para todos ustedes bueno también mencionarles que buscaba estamos ahora que por ahora no lo tengo porque todavía no lo consigo pero si ustedes lo tienen por favor digan en los comentarios para que yo pueda mencionar en la oferta y también a ver si ustedes hace papás no lo sé y y y y y y y y Gracias por ver el video.